Sigue girando el mundo Pero que estemos juntos Ya no es casualidad Tenemos tanta historia Que todavía está muy lejos de terminar Y cuando el miedo estaba por llegar Siempre juntos En las batallas que tuvimos que dar Siempre juntos Son nuestro sueño la luz de la verdad Es nuestra voz la que mueve al mundo Es mágico porque estamos todos juntos La fe más fuerte en nuestros corazones Es nuestra voz la que mueve al mundo Es mágico porque estamos todos juntos La fe más fuerte en nuestros corazones Estando unidos Y cuando el miedo estaba por llegar En las batallas que tuvimos que dar Son nuestros sueños la luz de la verdad Es nuestra voz la que mueve al mundo Es mágico porque estamos todos juntos La fe más fuerte en nuestros corazones Siempre juntos Siempre juntos ¡A la fe más fuerte en nuestra voz! ¡A la fe más fuerte en nuestra voz! ¡A la fe más fuerte en nuestra voz! Gracias.